El cuadro pienso que anda en un 80 o 90% de sus posibilidades. ¿Mario Aguirre que lo vimos retirarse sentido del otro día? Sí, Mario lamentablemente es un valor muy importante en el equipo, pero tuvo un problema en la rodilla ya en la época de la selección y bueno, eso le tuvo un acortamiento muscular y cada vez que él hace una hiperextensión de pierna le viene ese tipo de contractura en los músculos. Perfecto, ¿podemos saber el equipo? Sí, sí, sí. Tiene Cáceres, Colina, Pígola, Camacho y Tiscornia, Néstor González, Serrón y Faygo García, Laporta, Hernández y Villar. Perfecto, muchas gracias y suerte. Por favor, gracias a ustedes. Muy bien, de esta forma entonces teníamos la palabra de los encargados que conducen técnicamente al equipo de Piriápolis para enfrentar en pocos minutos nada más al equipo de Atenas aquí en el Estadio Sulgrana. ¡Mira, miréchal! ¡Mira, mirШ! ¡Gracias! Gracias. 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 ¡Vení, vení! ¡Vení! 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 Finutos, comienzan a llegar los jugadores de Club Atlético Atenas. precisamente aquí, al predio contiguo de donde está ubicada la cancha del Club Atlético Atenas a realizar los últimos ejercicios previos a ingresar al campo de juego. Prozo, ¿cómo estás para hoy? Bueno, esperando igual que todo, con mucha confianza, digo, se ha trabajado para obtener este resultado que es muy importante para nosotros, ya que llevamos varios meses de trabajo y pienso que hoy es el último escalón para lograr la clasificación para el Campeonato de Clubes Campeones. Muchas gracias. Gracias a ti y a las órdenes. ¿Qué pasaba, Peluga? Un poquito de leucone para el loco Cayo, que vino de los zapatos. Qué suerte para hoy. Gracias. 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 Comenzamos nuestro trabajo directamente desde la cabina número uno aquí en el estadio del Club Atlético Atenas. Ya están los dos equipos dentro del terreno de juego. También está la terna arbitral procedente del departamento de Rocha. El árbitro, el señor Raúl Gallo, secundado por Mario Huelmo y Daniel Silva, los encargados de administrar justicia en la tarde de hoy. Espectacular jornada deportiva. Un cielo espléndido, una tarde espectacular. El estadio se ve de maravilla. Mucho público en la tribuna, en el estadio Azulgrana, también en los alrededores del estadio. Mucha gente también vino a acompañar desde la zona oeste de nuestro departamento a Piriápolis, acá a la ciudad de San Carlos. Atenas va a defender el arco que da a la entrada en su estadio. Allí está el número uno, Fernando Amondaraín. El fondo para Eduardo Pelúa con el 15. Número dos, Sergio García. Número cinco para Wilson Barité. Y número cuatro para Edinson Gori. El medio campo compuesto por cuatro hombres. Número seis, Sergio Techera. Dieciséis, Juan Silva. Número once para Pablo Ballesta. Número diez para Fabricio Méndez. Dos hombres arriba. Número nueve para Richard Pérez. Y número doce para Miguel Chagas. El banco de suplentes del señor José Brunel. Cristian Moreira como golkeeper. Jugadores de campo Noel Plada. Número ocho. Número catorce para Jorge Corvo. Número siete para Juan Ricardo Maceo. Y número trece para José Luis Amoroso. La visita, Piriápolis. El número uno, Gustavo Cáceres. Defiende el arco que da al fondo, a la derecha de su imagen. Allí número uno bajo los tres palos. El fondo con el número dos para Richard Tiscornia. Número cuatro, Carlos Camacho. Número trece para Gustavo Pígola. Y número quince para Jorge Colina. El medio campo lo componen cuatro hombres. Número ocho, Fabio García. Número siete, Néstor González. Seis, Zenén Cerrón. Número diez, Jorge Villar. Dos hombres arriba. Dieciséis, Raúl Laporta. Número nueve, Robinson Hernández. Cinco hombres de alternativa presenta el señor Julio Garrido, técnico de Piriápolis. Daniel Falvo como golkeeper. Juegos de campo, Claudio Pérez. Alfredo Anagnostis. Fernando Falla y Gustavo Pose. Los cinco hombres de alternativa del equipo de Piriápolis. Ya ha comenzado el partido. Dos minutos con veinte segundos de este encuentro entre Atenas y Piriápolis. Para saber quién representa al departamento de Maldonado en el próximo evento a nivel nacional. Muy buenas tardes, Fernando Méndez. Muy buenas tardes, Mateo. Muy buenas tardes a toda la audiencia de Carolina TV Canal 8. Como tú bien lo decías en el inicio de esta retransmisión, un partido muy esperado. Esta revancha en donde Atenas ha ganado, si usted lo prefiere, el primer tiempo, 1 a 0. Y ahora se juega el otro tiempo, el segundo tiempo, en el cual el equipo de la Banda Roja vendrá a buscar una situación de lo que puede ser liquidar el pleito. Perfecto, atacaba Atenas por parte de Richard Piriápolis, pero había posición adelantada. Correcto, nosotros nos deteníamos por esa situación porque parecía una situación de peligro para el equipo de Atenas. Mucho público realmente en el entorno aquí del estadio de Atenas. Aún continúa ingresando algo de público. Lo cierto es que estas dos casacas, arriba de las mil personas, largo le diría. Lo bueno es que sin duda, como decíamos, estas dos casacas que vienen tradicionales en enfrentamientos a lo largo de los diferentes años entre Piriápolis y Atenas, han traído mucho público y con figuras importantes de renome. Por supuesto, estuvimos hablando en la previa, aquí directamente del estadio de Atenas, una de las banderas que están apoyando de las distintas instituciones del fútbol de Liga Mayor, sector opuesto a la tribuna, ya se lo estuvimos nombrando, como la bandera del Club Atlético Neptuno en San Carlos, la bandera del Club Atlético Ituyangó, la del Club Atlético Peñarol, la del Club Atlético Fernandino, la bandera de Central Molino, la bandera de Colón Fútbol Club, la del Club Atlético San Carlos, la de Juveniles del Campito, la del Club Atlético Punta del Este, la bandera de Atenas, la de Barrio Rivera 33, la de Defensor de Maldonado, la de Libertad y la bandera del Club Huracán de la Ciudad de San Carlos. Cuatro minutos, treinta segundos de comenzado el partido, el campeón de Liga Mayor y el campeón de Liga Federadas empatan cero a cero. Marca Richard Tiscornia para Piriápolis, va tocando para Néstor González, domina en su última zona, va tocando para Tiscornia, previa falta, marca el árbitro Raúl Gallo, de Chaga sobre el hombre de Piriápolis. Fabio García con la pelota, hace un rodeo, rebota en las piernas de Juan Silva, de espalda a la tribuna, hay lateral que pertenece, en línea dice que es para Atenas en última instancia. Eduardo Pelúa lo va a hacer efectivo, cinco minutos, veinticinco segundos de comenzado el partido, usted lo ve, el fútbol lo disfruta por Carolina TV Canal 8. Eduardo Pelúa haciendo efectivo el lateral, entrega para Fabricio Méndez, allá en la última zona rechazan con golpe de cabeza, hay lateral que pertenece al equipo Azulgrana de frente al área. Arco que defiende el guardameta Gustavo Cáceres con Sol en contra para los primeros cuarenta y cinco minutos. El primer partido fue victoria de Atenas, uno a cero el jueves en el Anselmo Mayrana, con gol del jugador Pablo Ballesta al minuto trece del primer tiempo y de tiro penal. Saque de meta pertenece a el equipo Cristian Moreira como golkeeper, jugadores de campo Noel Plata, Jorge Corvo, Juan Ricardo Maceo y José Luis Amoroso, a la orden del señor José Brunel. Por su parte Julio Garrido, técnico de Periápolis, tiene en el banco a Daniel Falvo como golkeeper suplente, jugadores de campo Claudio Pérez, Alfredo Anagnostis, Fernando Falla y Gustavo Poce. Golpe de cabeza de Pígola sobre el sector derecho, se esfuerza para recibir el gol Miguel Chagas, se junta Fabricio, vino para Fabricio, quiere escapar, hace un rodeo, lo acompaña Chagas, más atrás está Pelúa, Chagas que toca para Eduardo, lo marca Camacho, sigue Pelúa, toca para Miguel Chagas, escapa bien de Fabio, mete notable para Pablo Ballesta, solo Richard por el medio, el centro, Richard, pegó en el horizontal. Qué jugada de Atena, Fernando, nace el aplauso de su gente en la tribuna, el centro de Ballesta al punto penal prácticamente y Richard Pérez hizo estrellar la pelota en el horizontal. Gran habilitación de Chagas que colocó en profundidad al jugador Ballesta, salió a su marca Pígola, pero logró conectar el centro atrás y Richard Pérez reventó la pelota contra el travesaño y Cáceres la mandó al córner. 7 minutos 50, el centro al área, pasado, allá va en busca de la pelota el jugador Sergio Techera, se pierde por línea de fondo al córner otra vez, marca el árbitro. Tiro de esquina que pertenece a Atenas que se va furiosamente en busca de la apertura, aquí en su propio estadio. Llegó muy bien Atenas, estuvo cerca ahí, me gustó realmente esa combinación, pero muy bien Chagas, bien Ballesta y mejor Pérez. Centro, pierna derecha, al segundo palo, Cáceres con golpe de puño, allá va tocándola por el sector derecho, la última zona, entregándose la hora para el jugador Raúl Laporta, está en su campo, ya está afuera. Indica en línea el señor Daniel Silva, es lateral, que pertenece a el equipo azulgrana. Bien ejecutado ese córner de Pablo Ballesta, ahí es donde deben ir los córneres, ¿verdad? A donde sin duda hay posibilidades de marcar goles. Pasada de segundo palo, se tuvo que extremar Cáceres porque se le colaba la pelota, pudo ser gol olímpico. A todo esto, Fernando, ocho minutos prácticamente de comenzado el partido, aquí en el estadio del Club Atlético Atenas, el campeón de Liga Mayor y el campeón de Liga Federadas, empatan 0 a 0. Lo cierto es que Piriápolis es el que debe salir a buscar el partido, pero Atenas ha salido decidido a liquidar el pleito de entrada, no quiere demorar mucho, y ha tenido dos oportunidades claras, netas de gol. Piriápolis aparece con dos puntas de lanza, con Robinson Hernández, que ha ingresado desde el Vamos en este partido, y con Raúl Laporta. Villar es quien hace el enlace, juega con cuatro hombres en la mitad de la cancha el equipo de Piriápolis. Ahí una infracción sobre Villar, Villar le muestra a Gallo la rodilla, Gallo le dice, infracción, levántese, no me comerse más. Muy cerca de la jugada, por otra parte, Raúl Gallo, ¿verdad? Así está siempre donde tiene que estar, indudablemente, para una mejor visual, y estar cobrando perfectamente. Allí Fabio va tocando la pelota para Tiscornia, engancha Fabio, escapa, otra vez para Tiscornia, número dos, marca Ballesta, toca afuera, lateral que pertenece a Piriápolis, de espalda a la tribuna, muy cerca del área que defiende el gobernamento allí, Fernando Amondaraín. Sigue Laporta, se pierde por línea de fondo, saque de meta que pertenece a Atenas. Yo sí, hay algo que me quedo realmente contento, es con el fútbol del interior, que logra nuclear a gran cantidad de público en sus canchas, cosa que no logra hacer el fútbol profesional. Realmente, hemos asistido en estos últimos tiempos a todos los partidos en los cuales hay cosas importantes en juego, mucho público apoyando lo que es el fútbol. No solo el de Liga Mayor, sino también el de Liga Federadas, en estos enfrentamientos ante Liga Mayor. Realmente, porque Piriápolis ha traído mucho público, mucha gente adicta a la causa de la banda roja, pero también de la zona oeste. Chagas que toca para Richard Pérez, se muestra Fabricio, vino para Fabricio, picabilitado, Fabricio, está, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Azo de Atenas, Fabricio Méndez! Al minuto 10 de comenzado el partido, picó habilitado, no hay duda. Allí la jugada de Chagas y al medio, muy bien la habilitación a Fabricio, se quitó un hombre de encima y definió de pierna zurda, junto al palo izquierdo del guardameta Cáceres. Pasa a ganar Atenas, el campeón de Liga Mayor. Atenas 1, Fabricio Méndez. Piriápolis 0. Les dije que Atenas había salido decidido en los primeros minutos a liquidar el pleito y apareció realmente otra vez Ballesta. Muy bien, Ballesta realmente. Movedizos, escurridizos por todo el sector del frente del ataque. Y apareció Fabricio Méndez, que definió magistralmente. Amondaraín a media, Néstor González. ¡Gol! ¡Gol! De Piriápolis, Robinson Hernández, una serie de rebotes dentro del área. Remataban y remataban la humanidad allí de Fernando Amondaraín. Ya había en la tercera oportunidad, Robinson Hernández. Del arco al minuto 11. ¡Qué partido, señores! La gente de Piriápolis se paró a gritar el gol. Ahora es la gente de Atenas que aplaude y apoya a su equipo. Partidazo desde el comienzo. Robinson Hernández para empatar el partido. Y Piriápolis respondió. Le pegaron, pero también pegó. Villar dijo, esta es mía. Salió con todo. Remató, tapó a Amondaraín. Volvió a rematar otro player de Piriápolis. Volvió a tapar a Amondaraín. Y apareció Robinson Hernández con goles. Tres importados para Piriápolis. Empata el pleito. Uno a uno, Atenas y Piriápolis. Brillante a Amondaraín. Tapó por dos veces, pero la defensa quedó estaqueada realmente. Quedó atornillada porque le patearon tres veces a Amondaraín. Tapó dos, tres no podía. Es imposible tratar así. Si hubiese tapado Amondaraín y poder conseguir allí el último remate del hombre de Piriápolis, es un dios, indudablemente, Fernando Amondaraín. Pero el hombre no juega solo. Serie de rebotes dentro del área menor. Nadie llegó a cubrir al arquero. Es que además le rematan de afuera del área. Fuertísimo remate de Villar que la logra, digamos, despejar. Una puerta que venía con un efecto sin duda importante, difícil para el guardameta. Después le queda una allí a boca de jarro también, que es cuando define Robinson Hernández. Pero la anterior, que rematan de adentro del área, también tapa. En definitiva, dos tapadas monumentales. La tercera no pudo con ella. Pero claro, la defensa ahí debió ayudar. Debió solventar lo que era, sin duda, el gran trabajo de Amondaraín. Había comenzado muy bien Atenas en la parte ofensiva. Allí cuando lo atacaron en profundidad, lo obligaron en la última zona. El equipo de Atenas falló. Y Periápolis aprovechó una serie de rebotes. Y Robinson Hernández, al minuto, luego de que Atenas se pusiera en ganancia, empató el partido. Primero Fabricio Méndez a los 10 para Atenas. Un minuto más tarde, Robinson Hernández para el equipo de Periápolis. Villar, el centro, Gori, que rechaza con golpe de cabeza. Allá va tomando otra vez Níctor González. Entrega para Robinson Hernández, le para con el pecho, mete largo. Allá prácticamente a la media luna, salta allí. El jugador Fabricio Méndez con pígola, había falta. Marca Raúl Gallo, tiro libre. Pertenece a Atenas. Un partidazo, Fernando. En menos de 15 minutos, dos goles y mucha expectativa. No, y además algo para señalar, digamos, el ingreso de Robinson Hernández, desde el vamos, ¿verdad?, como titular, le ha dado por lo menos otro juego en el área al equipo de la banda roja. Porque es más punzante, rápido, es oportuno, está siempre. Y bueno, Robinson Hernández hoy ingresaba como titular. Le hacíamos, digamos, una nota allí en el vestuario, previo a lo que era el partido. Usted ya lo disfrutó por Carolina TV Canal 8. Y bueno, Robinson Hernández decía que quería, sin duda, aparecer en el marcador. Que tenía, digamos, muchas expectativas porque el técnico había indicado que él iba a ingresar jugando como titular. También Villar tenía ganas de colocar algún gol y en más de una oportunidad. Veremos si a Villar se le da. Ahí lateral que pertenece a Piriápolis. Luchaba allá, se encerró muy cerca de la línea lateral del equipo de Atenas. Ahora que hace efectivo el outbol. García que rechaza. Golpe de cabeza de Senan hacia el medio. No llega Néstor González. Complementa rechazando allá desde prácticamente la mitad de la cancha el gol Fabio García. Controla bien Fernando Amondaraín. Gana Chagas y avanza Atenas. Había falta sobre Richard. O me daba la impresión allí, Fernando, que es Richard el que se... Allí se enría en las piernas de Carlos Camacho. Sí, comparto contigo. Para mí no hubo infracción allí en esa situación como tampoco la hubo acá ahora. Fabricio Méndez se cae solo en esta circunstancia. Lo que pasa es que el público, sin duda, está tonificado con estos goles. Porque llegó el gol de Atenas y se paró media tribuna. Llegó el gol de Piriápolis y sobre el sector izquierdo aquí de lo que es la tribuna del club atletico Atenas se levantó la otra mitad. Porque vino, como decíamos, mucha gente de Piriápolis con globos, con lo que es también serpentinas y con los colores, ¿verdad? Vivando a la gente de la banda roja. Ballesta, el centro al medio. Richard Pérez está el segundo. ¡Richard! Abajo, junto al palo izquierdo de Cáceres, saque de meta, que pertenece a Piriápolis de ida y vuelta al partido. De ida y vuelta, los dos tienen buenas delanteras. La defensa de Piriápolis le duele cuando le meten el pelotazo en profundidad, cuando llega a la última zona y coloca la pelota hacia atrás. Ahí tiene problemas. Piriápolis lo toma a contrapie al representativo de Piriápolis y ahí por dos veces ha estado cerca a Atenas. Te conquistaron un nuevo gol. Ahora con Richard Pérez en esa jugada que se va contra el caño izquierdo y la otra en la que reventó el travesaño. Juan Silva ataca a Atenas, mete para Ballesta. Allí le reclaman que había mano. Ballesta que toca para Juan Silva, que abre para Techera. Allá corre Techera por la izquierda, llega antes Tiz Cornia. El número dos de Piriápolis la regala ahora. Gana el peticio Edinson Gori. Toca para Ballesta. Se arma Atenas, mete bien para Gori. Y corre con Pígola. Cubre allí el defensa del equipo de Piriápolis. Saque de meta. Saque de meta pertenece al equipo de la Banda Roja. Campeón de Liga Federada. Y digamos que el partido en esta primera parte ha ingresado de la misma manera que lo hizo en el partido de Lancelmo Meirana. El primer tiempo fue muy bueno. Allá aquí también lo está haciendo, creo que mejor que aquel primer tiempo. Después en el segundo tiempo decayó. Pero han comenzado los dos a jugar con todo. Buscando el arco, con buenas jugadas, con buenas paredes. Abriendo las brechas, abriendo los espacios para que los delanteros puedan concretar rápidamente goles y poner a su equipo en ventaja. Es claro, es concreto Fernando, que es la última posibilidad. De aquí va a salir el equipo que va a representar a Maldonado en el próximo evento a nivel nacional. No queda otra, que ganar o ganar. Y que por otra parte estará dando comienzo este campeonato el próximo jueves. Es decir, aquí hay seguidilla de fútbol. Muy poco festejo. Sí, muy poco festejo. Aunque son cosas diferentes, pero muy pocos festejos en el sentido de que hay que enseguida ponerse las pilas para otro campeonato, que es el campeonato de clubes campeones del interior. Lo que sin duda da la situación de que... Ah, bueno, ahí sin duda era una jugada en la cual me da la sensación de que la pelota estaba afuera, ¿no Mateo? Exacto, correcto. Como decíamos, comienza el jueves el campeonato de clubes campeones del interior. Desde el vamos, es decir, se van a jugar un par de partidos de arranque buscando eliminar a ciertos equipos y que queden números pares para poder llegar a definir rápidamente. Pero se va a jugar entre semana y también en los fines de semana. 17 minutos del primer tiempo empatan Atenas y Piriápolis 1 a 1. Fabricio Méndez para el campeón de Liga Mayor. Robinson Hernández para el campeón de Liga Federadas. A los 10 y a los 11 minutos de este primer tiempo. Eduardo Pelúa y el outbol para el equipo azulgrana. Se muestra Ballesta, también Chagas. Llega antes en encerrón, toca afuera otro lateral que pertenece al campeón de Liga Mayor. 18 minutos ahora de el primer tiempo. Atenas y Piriápolis 1 a 1. Sigue Miguel Chagas, engancha, escapa el centro. Por atrás del arco, mal. Saque de meta, pertenece a Piriápolis. Atenas no debe caer en eso, ¿verdad? En detener la pelota. Creo que cuando juega rápido, pensando con hombres hábiles como Richard Pérez, como también Miguel Chagas o como Pablo Ballesta y Fabricio Méndez. Llega rápido, llega bien. Y por supuesto que le complica la última zona de Piriápolis. Piriápolis depende mucho de Robinson Hernández. Cuando aparece Robinson Hernández en lo que es precisamente el juego aéreo o el juego punzante. Y cuando aparece Jorge Villar, que es el enlace, otro hombre de los que depende. Piriápolis ahí en la creación. Ahí sí se pone, digamos, en carrera el equipo de la Banda Roja. No ha aparecido Raúl Laporta todavía. Tiscornia toca precisamente para Laporta. Laporta para Tiscornia. Engancha el número 2, escapa. Llega antes el jugador Sergio García. Mete largo. Hay golpe de cabeza allí desde el encerrón. Va tomando Pablo Ballesta. Toca hacia el medio para la ubicación de Richard Pérez. No pudo. Ni él ni Néstor González. Si sale desde el fondo el jugador Colina. Colina que toca hacia el medio. Otra vez para Fabio. Otra vez para Colina. Colina que mete para Raúl Laporta. Sigue Laporta. Lo marca Gori. Gana bien el chiquito Gori. Ahora hay falta. Ahora hay falta que marca Gallo de Laporta sobre Edinson Gori. Tiro libre para Atenas. 20 minutos prácticamente de comenzado el partido. Están empatando Atenas y Piriápolis. Uno a uno. Vino para Laporta. Mete para Villar. Si pasa puede ser. Villar tiró. De zurda. Buscando lo que es la base del vertical izquierdo de Amondaraín. Allí algo sentido. El gol Robinson Hernández. En una jugada anterior allí. El jugador de Piriápolis. Dio de lleno en la cabeza de Sergio García. Apareció en la puerta. Habilitó bien a Villar. Que le ganó la posición a Eduardo Pelúa. Se apuró a rematar realmente. No le salió bien el disparo. Es un hombre hábil Villar. Por supuesto que no lo vamos a descubrir nosotros. Muchos resultados para este equipo de la banda roja. Y bueno Villar. Hay momentos en los cuales aparece también de punta. Largo el pelotazo para Miguel Chagas. Se pierde ahora el esférico por línea de fondo. Saque de meta. Que pertenece al equipo de campeón de ligas federadas de Maldonado. 21 minutos 20 segundos. De comenzado el partido directamente del estadio del Club Atlético Atenas. El fútbol. Usted lo ve. Lo disfruta por Carolina TV Canal 8. El centro. Allá el círculo central. Había falta Marca Gallo. Otra vez de García sobre el jugador Robinson Hernández. Zenén Cerrón. Y el tiro libre para Piriápolis. Van tocándosela para la ubicación de Raúl Laporta. Se muestra Tiscornia. Vino para él. Sigue el número 2. Lo va a marcar el petizogor y gana el número 4. Toca afuera. El lateral que pertenece a Piriápolis. Prácticamente de frente al área arco que defiende el meta Fernando Amondaraín. Hay lateral ahora que pertenece al equipo de Atenas sobre el sector izquierdo. Edinson Gori lo va a hacer efectivo. 1 Atenas, 1 Piriápolis, Fabricio Méndez a los 10, a los 11. Robinson Hernández para Piriápolis. Rechaza Pigola. Asaltar Juan Silva. Golpe de cabeza. La pará con el pecho Ballesta. Toca para Techera. No va a llegar. Si llega antes Tiscornia. Cubre el esférico. Hay lateral que pertenece a Piriápolis. Tiscornia mete para la ubicación de Robinson Hernández. Se muestra en la puerta. Vino para la puerta. Por la medialuna la pide Villar. Sigue la puerta. Ganó. La puerta al centro para Villar. Fernando, el grande, Amondaraín controla. Apareció la puerta, lo que decíamos. Se despertó por la derecha. La puerta es un enganche. Por aquí, por allá. Dejó parado a Barité. Le ganó la línea. Metió el centro. Y Amondaraín que cortó brillante porque si no estaba el otro de Piriápolis. Los dos, Fernando, llegan y quieren llegar con peligro hacia el arco. Y tocando en varias paredes sucesivas, ¿verdad? Lo que demuestra que los dos equipos quieren ganar, pero aparte quieren también hacer buen fútbol. Sí, por supuesto. Los dos están decididos, digamos, a sumar goles en el partido de hoy. A Piriápolis este empate no le sirve. Y está intentando, está buscando conquistar un nuevo gol que le permita por lo menos balconear de otra manera el desenlace del partido. Atenas quería liquidarlo de entrada. Consiguió el gol, pero no supo aguantarlo. No supo mantener su momento. Ahora el partido es otro. Es diferente. Si Piriápolis convierte un gol, le traslada la oportunidad a Atenas. Le traslada los nervios a Atenas. Muy conversado el tema Pelúa Villar, ¿eh? Robinson Hernández se engancha, se mete entre dos. Se roba Pelúa. Acompaña a Barité, que toca para Fabricio. Y avanza Atenas ahora. Fabricio para Richard. Llega ante Espigola. Allí rechaza junto a la tribuna. Lateral que pertenece a Atenas. Siempre en su campo. Correcta la sanción de la posición adelantada de Miguel Chagas. El árbitro Daniel Silva. Estuvo correcto. Estaba muy cerca. Estaba aproximadamente un metro adelantado. Ahora es reposición de Carlos Camacho. El número cuatro de Piriápolis. Desde el fondo va a reponer para el campeón de Liga Federadas. A la puerta del área. Salta a la puerta. Salta a Barité. Golpe de cabeza hacia atrás. Devuelve Edinson Gori. Largo el pelotazo para la ubicación de Richard Pérez. Desde el círculo central Néstor González. Mete para la puerta. Va a cubrir Gori. Sale Fernando a Mondaraín. Pierna demasiado en alto allí del jugador Raúl Laporta. Se abrazan con Edinson Gori. Repone Fernando el Grande. Largo el pelotazo en busca de Miguel Chagas. Cubre Tiscornia. Número dos. Hay falta. Correcto, Gallo. Tiro libre para el campeón de Liga Federadas. Hasta ahora correcto el arbitraje de la gente de Rocha. Que lo está haciendo, digamos, muy bien. Sin duda, de muy buena manera. Y como decíamos, la situación de Miguel Chagas. Un jugador que aparece por todo el frente del ataque. Se muestra por derecha. Se muestra por izquierda. No hay puestos fijos en los hombres de ofensiva de Atenas. A no ser la situación de Richard Pérez. Que tradicionalmente, y por lo menos en este partido también lo viene haciendo. Aparece como el hombre más de punta. El hombre más hiriente para la última zona de Piriapu. Ataca Atenas, vino para Richard. Cáceres falló. Camacho, ahora que sale dribiliando dentro de su área. Tocando para la ubicación del jugador Jorge Colina. Número cinco. Va tocando Colino para Villar. Falló Pelúa. Se la lleva Villar. Pierna zurda. Centro pasado para Robinson Hernández. Le queda para... Lo derriba. El jugador de Atenas era Sergio García sobre aquel sector. Sobre Raúl Laporta. Es tiro libre que pertenece al equipo de Piriápolis. Allí en esa jugada, Fernando, cuando viene el centro del jugador Jorge Villar. Allí caen Robinson Hernández y el jugador Edinson Gori. Sí, pero no hay penal ahí. Son jugadas típicas de fútbol. Los dos estaban intentando ganar la posición. No había penal. Hubo amortización verbal para Fabio García. Que sin duda le reclamó algo al árbitro Gallo. Y le dijo no a más. Ahora sí la infracción desde el otro sector cometida sobre Laporta. Tiro libre para Piriápolis. Tiro libre para Piriápolis. Villar zurda al arco. Amondaraín. Amondaraín ingresaba esa pelota. Ingresaba esa pelota. Y Fernando el Grande, solamente él, pudo evitar lo que era el gol. Le voy a dar mi parecer en esta jugada. Yo no sé si las cámaras lo podrán haber tomado en la emergencia. Fue una jugada muy rápida. A mí me dejó toda la sensación de que cuando Villar remató la pelota había traspasado la línea. Pero apareció en las manos de Fernando Amondaraín para evitar la conquista. En línea estaba muy bien ubicado. Sin duda hay que darle la derecha al línea. Amondaraín espectacular. Una pelota bien colocada, bien rematada, fuerte todavía, a un lugar a donde le duele normalmente a un arquero. Allí abajo. Amondaraín iba caminando y se tuvo que volcar sobre el sector izquierdo. Pero le digo la impresión que me quedó. Pensé que la pelota ya estaba adentro. Solamente Fernando Amondaraín puede hacer eso entonces. Estamos jugando el minuto 26 de comenzado. El partido están empatando. Atenas y Piriápolis 1 a 1. Los goles Fabricio Méndez a los 10 para Atenas. A los 11 Robinson Hernández. Duelo de campeones. El de Liga Mayor Atenas frente al de Liga Federadas. El equipo de Piriápolis. Uno de estos dos va a representar a Maldonado en el próximo evento a nivel nacional que comienza el próximo jueves. Será Atenas, será Piriápolis. Desde el fondo, Edinson Gori. Fuerte y largo en busca de Miguel Chagas. Pígola que rechaza con golpe de cabeza. Y toma Ballesta. No puede. Gana Senencerrón. Desde el fondo la baja bien. Edinson Gori. Lo marca Villar. Sigue Gori. Elegantemente sale el número 4. Toca para Ballesta. Tocando cortito ahora para Techera. Hacia la media luna en busca de Richard Pérez. Gana Camacho. De buen partido el otro día en el Anselmo Meirana. Sigue Camacho. Mete para Villar. Sigue Villar por el sector derecho. Hay un hombre de Piriápolis caído. Sentido en la mitad de la cancha. Sigue Villar. Engancha el número 10. Deja a García. Deja a Barité también por el camino. El árbitro está parando. La jugada allí para cobrar la infracción. Tiro libre. Pertenece a Piriápolis. Y prácticamente desde el mismo lugar otra vez el bomba Villar. Y tiene problemas Atenas por el franco izquierdo. Ahí normalmente gana Piriápolis. Apela a la infracción Atenas por ese lado. Vuelve Villar. El otro día también pasó por el sector izquierdo. La puerta indudablemente. Y ahora está también Villar que aparece sobre ese sector. Justamente el número 10 es el que remata de pierna zurda. Por encima del horizontal. Saque de meta. Pertenece a Atenas. Es el protagonista Villar. En estos últimos minutos en el equipo de la banda roja. Ahora remató esa pena. Pero sin duda se le fue muy arriba. Por sobre el travesaño. Lo que decíamos hoy. Que Richard Pérez era el hombre más incisivo de Atenas. Y efectivamente lo fue. Porque en una jugada en la cual no había muchas pretensiones. Casi Atenas llegó al gol. Cuando despejó mal el meta Cáceres. Y después Camacho. Que quedó con la pelota prácticamente entre los pies. Y no sabía para dónde sacarla. Porque se sorprendió. Se ve que se confió en que el guardameta la iba a despejar. Y cuando miró hacia el suelo tenía la pelota entre sus piernas. Eso fue la jugada anterior a lo que pasó con estos tiros del bomba Villar. Muestra que los dos están decididos a ganar. Están buscando el arco rival. Y quieren brindarle a este público que ha respondido de muy buena manera. Un buen espectáculo. El próximo 22 de octubre comienza la liguilla. De los 8 mejores del fútbol de Liga Mayor. Defensor entre Atenas, Punta del Este, Ituchangó, San Carlos. El equipo de Punta Ballena, Defensor, Colón. Van a estar definiendo lo que es el último torneo del fútbol de Liga Mayor. El campeón de ese torneo enfrenta a Atenas. Para saber quién es el mejor del año. Y va a estar jugando el torneo nacional del año que viene. Avanza Richard Pérez, Héctor Izurdo. Por el medio Chagas, el centro y Cáceres. El número uno controla muy bien con seguridad. Va sacando el meta Cáceres. Va entregando para Raúl Laporta. Se muestra por la izquierda ahora por el sector zurdo. Sigue Laporta. Se mete entre dos. Gana Pelúa. Pelúa de pierna derecha. Mete largo para Chagas. Largo el pelotazo. Ingresa al área. Sale Cáceres. Controla. 30 minutos con 45 segundos del primer tiempo. Atenas, Piriápolis. 1 a 1. Barité va tocando para la subida por el sector derecho de Eduardo Pelúa. Dio para Chagas. Chagas para Pelúa y para Fabricio. Avanza Fabricio. Dio para Pelúa. Está en el área. Está el segundo, el centro. Golpe de cabeza de Tiscornia. Y las manos. Dego por el sector derecho. Cuando se juntan los que saben. Y la puerta contra el piso. Toca y toca bien. Y complica la última zona de Piriápolis. No pudo culminar ahí. Hernández notablemente va tocando para Raúl Laporta. Lo marca García. Laporta para Hernández. Está en el área. Hacia el punto penal en busca de Villar. Rechaza mal. Techera le queda para Laporta. Le rebota la pelota en sus piernas. Engancha bien. Lo marca García. Y hay falta. Hay falta. Hay falta allí de Laporta. Marca el árbitro de Laporta sobre Sergio García. Tiro libre. Pertenece a Atenas. El árbitro da la indicación de que se haga ya rápidamente efectivo la falta. García para Pelúa. Pelúa va entregando la pelota en busca de Richard Pérez. Ahí lateral que pertenece al conjunto visitante. De espalda a la tribuna. Piriépolis ahora muestra tres hombres netamente en ofensiva. Villar, también Hernández y Laporta. El que normalmente aparece por el centro del ataque ahora es Robinson Hernández. Laporta se vuelca hacia la izquierda y hacia la derecha queda Villar. Fabio que entrega bien para Robinson Hernández. Este abre notablemente para Villar. Se muestra Tiscornia. Sigue Villar. Villar marca bien Techera. Y toca ahora para Pablo Vallesta. Mete largo para Miguel Chagas. Ahora Atenas se equivoca me parece Fernando. Muchos pelotazos y está dando franquicias en la última zona. En estos últimos minutos no paran a nadie. Sí, hay problemas en la última zona. Lo que decíamos, ahora Piriépolis le presenta tres hombres netamente de ofensiva. Lo hiere por todos los sectores. Fundamentalmente el problema es en el sector izquierdo de la defensa de Atenas. Pero también cuando ingresan tocando en paredes le complica a la última zona del equipo azulgrana. Y otra cosa para decir, lo que decíamos, cuando Atenas baja la pelota, cuando Atenas la pone contra el piso, si se juntan los que saben, ahí complica. Pero mientras juegue al pelotazo ahí, no hay fútbol. Avanza Atenas, Fabricio, marca Fabio García. Le va quedando ahora para Jorge Colina. Cubre el esférico el número 5. Lo marca Miguel Chagas. Baja también a marcarlo también el jugador Pablo Vallesta. Escapa bien. Entre Colina, García, se enredó Néstor González y la perdió. Ahora gana Camacho en la última zona. Sale del área, sigue Camacho, muy cerca del banderín del córner. Camacho, afuera, junto a la tribuna. Lateral que pertenece al equipo de Piriépolis, indica en línea. El señor Mario Huelmo, 33 minutos de el primer tiempo. Uno Atenas, Fabricio Méndez a los 10, a los 11 empató para Piriépolis. Robinson, Hernández. Ahí lateral que pertenece al equipo de Piriépolis de frente a su propia área. Se van tocándosela para Néstor González. Sigue Colina, quiere escapar a Marca Vallesta. Ahí lateral que pertenece al equipo de Piriépolis nuevamente. Va sacando Colina, toca para la puerta. Engancha la puerta, escapa. Va tocando para la ubicación de Néstor González. Gana Juan Silva. Toca para Richard Pérez, enganchó muy bien. Escapa Richard, le hizo un caño. Allí la perdía, en última oportunidad. Allí con el gol Pígola. Va tocándosela para Jorge Villar. Está en la mitad del campo. Mete para Robinson Hernández. Lucha con García, lucha con Pelúa. Golpe de cabeza, le quedó para Fabio García. Lo traba Sergio García. El hombre de Atenas. Si llega antes Techera, toca para Chagas. Chagas para Vallesta. La pide Richard. Sigue Pablo. Pablo que toca para Miguel Chagas. Avanza Atenas. Dio para Richard. Larga no va a llegar. Sale el meta. Ataca a Cáceres y controla. Es un partido abierto en estos últimos minutos. Los dos, convocación netamente ofensiva. Como decíamos, abierto, gusta, agrada. Pero el dueño de la iniciativa en los últimos 10, 15 minutos es Piriápolis. Ahora ataca nuevamente el campeón de Liga Federada. Zenén Cerrón la cambia por la izquierda para Robinson Hernández. Llega Pelúa. Bueno, lo toma de la casaca. Lo toma de la casaca. Le rompió la camiseta. Le muestra así Eduardo Pelúa al árbitro. Ahora Robinson Hernández hace teatro cayéndose al piso y dejándose estar. Tiene que ver cartón, eh. Tiene que ver cartón amarillo. No pudo con la marcación de Pelúa Robinson Hernández. Y lo tomó de la camiseta. Ahora dialogan Richard Pérez y Pablo Vallesta en el círculo central. Es un hombre inteligente Robinson Hernández. Por supuesto, ahora hay amarilla para Eduardo Pelúa. Seguramente por protestar. Como decíamos, es inteligente Robinson Hernández. Tiene baqueta, tiene cancha en esto, eh. Es un jugador de fútbol internacional porque estuvo en Argentina. Ha estado en cantidad de lugares jugando y con gran suceso. Es cierto, lo tomó de la casaca y debe venir el cartón amarillo para Robinson Hernández. Ahora se lo va a mostrar en este momento cuando se levanta. Correcto, ahí está. Amarilla para los dos. Eso te iba a decir, no quiero contradecirte, Fernando, pero me dio la impresión de que el árbitro, el señor Gallo, había sacado el cartón amarillo y algo notó. Pero no creo que a Pelúa le haya mostrado el cartón amarillo. A los dos, Carlos de León también nos sacó así. Entonces, tenés, te doy la derecha en esta oportunidad. Júguese tranquilo porque yo vi cuando Amarillo, inclusive Pelúa le recriminó y le hizo señal y le dijo, indicándole que era por hablar. Lo de Pelúa fue por hablar, lo hizo entrar Robinson Hernández. Es cierto, se ganó una amarilla Hernández que creo que Pelúa, si hubiera quedado callado, no tenía problema. Correcto, pero me hizo el 2-1 así con Carlos de León. Me ganaron, indudablemente. Allá con la pelota Jorge Colina, engancha la pierde ahora. Si gana Eduardo Pelúa para Atenas, se la lleva el centro prácticamente al punto penal para Richard. Se vuelve con golpe de cabeza, pígola, pierna que va arriba por parte del jugador de Priápolis, en el cerrón. El árbitro marca infracción. Remate que pertenece al equipo de Atenas. Atenas, qué peligro, ¿eh? De frente al arco que defiende el meta Gustavo Cáceres, solo en contra para el campeón de Liga Federada. Hay varios nenes para ese trompo. Está Juan Silva, está Gori, que puede ser quien ejecute y está Ballesta. Me juego por Gori. Vamos a ver quién lo va a rematar este tiro libre. El fútbol lo ve, lo disfruta por Carolina TV Canal 8. Atenas, Priápolis, 1-1. Estamos jugando el minuto 36 del primer tiempo. Fabricio Méndez para Atenas, Robinson Hernández para Priápolis. Es indirecto. Hay 5 hombres de Priápolis en la barrera. Uno de Atenas, ha gazapado Cáceres. Está Gori, está Silva, está Ballesta. Vamos a ver quién lo va a rematar. Tocaron para Ballesta, dio para Gori. Tiró y rebotó. Domina el petillo. Lo marca Pígola, lo corre por el sector izquierdo. Sigue Gori, línea de fondo. Ya está fuera. Sázquez de meta, pertenece a Priápolis. Efectivamente fue Gori el que remató. Pero claro, se demoraron mucho, protestaron mucho. Discutieron bastante ahí. Y eso lo aprovechó el equipo de Priápolis. Un tiro que, sobre el arco de Gustavo Cáceres, que desperdicia el representativo de Atenas por, sin duda, reclamar que Laporta no estaba en la posición adecuada. Richard Pérez gana para Atenas. Adiós para Miguel Chagas. Obse. Obse. Marca al árbitro a instancias de línea el señor Mario Guilmo. Es indirecto. Pertenece al campeón de Ligas Federadas. En cada incursión de un equipo o de otro equipo, sobre lo que es los arcos respectivos, mano a mano, ahí se levanta siempre en media tribuna, se levanta siguiendo y esperando el gol. Ahora están uno a uno, ha convertido un gol cada uno y han desperdiciado unos cuantos. Está viviendo este partido de una forma muy particular. Dos equipos de que hace muy poco pertenecían al mismo sector, ¿verdad? De Ligas Federadas ahora por saber quién va a representar o Atenas a Piriápolis en el próximo campeonato de clubes campeones del interior. Ya que tú mencionas lo de Ligas Federadas, yo recuerdo que el año pasado, cuando los dos equipos estaban en el ámbito de Ligas Federadas, en el campeonato departamental, estaban en la misma serie, en la primera fase, estos dos equipos. Y Piriápolis dejó afuera a Atenas de la liguilla del campeonato departamental en el Anselmo Meirana. Es decir que hay, digamos, una cierta rivalidad entre ambos y bueno, se juega a puro nervio y a muchas ganas este partido, pero también como en fútbol. Ballesta para Techera, Techera que engancha, toca para Richard, marca Fabio García, va tocando para Robinson Hernández, marca Gori, gana Fabio, se la lleva, mete en largo para Villar, corta Pelúa con golpe de cabeza. Y nace el contragolpe de Atenas, Juan Silva toca para Eduardo, Eduardo, que intentó entregársela a Miguel Chagas, pero lamentablemente se fue lejos del campo de juego, junto a la tribuna, ahí lateral, que pertenece al campeón de Ligas Federadas. El técnico Brunel reclamándole a Pelúa que le alargara antes. Jorge Colina y el outbol, entrega para Raúl Laporta, lo marca Eduardo Pelúa, toca hacia atrás para Néstor González, este toca para Fabio García, sigue Fabio, se durmió y le ganó el lupa a Techera. Ahora gana Laporta, toca para Colina, roba Chagas, entrega para Fabricio, Fabricio para Miguel, lo marca Colina, le come los tobillos, sigue Miguel Chagas, avanza por el sector derecho, sigue Chagas, lo marca Colina, toca para Fabricio, dejando por el camino, sigue Fabricio, lo sigue marcando Camacho, el centro de la media luna, despeja Zenén Cerrón, va a correr Raúl Laporta, a disputarla con Wilson Barité, Barité para Juan Silva, Silva que quiso tocar allá por la izquierda, para Techera, que comúnmente aparece por aquel sector, pero no estaba, roba allí Tiscornia, entrega para el gol Robinson Hernández, ahí lateral que pertenece al equipo de Piriápolis, prácticamente línea media del campo de juego. Este partido no se ha dado para Juan Silva, realmente, lógicamente que Juan Silva es un jugador de mucha marca, también tiene por supuesto remate de media distancia, pero no se ha dado mucho para Juan Silva, la pelota transita rápidamente por la mitad de la cancha, y el fútbol suyo no aparece. Tiscornia que toca para Robinson Hernández, por el medio está Laporta, también está el jugador Jorge Villar, se la van entregando allí por la ubicación del jugador Wilson Barité, rechaza, rechaza mal, traba Tiscornia con Ballesta, Ballesta que toca allí mal, recupera Robinson Hernández, media vuelta, la pierde, se la tocan afuera de espalda, la bandera del club atlético Neptuno, aquí de la ciudad de San Carlos, ahí lateral que pertenece a Piriápolis, estamos jugando el minuto 40, con 35 segundos de este primer tiempo, Atenas y Piriápolis empatan 1 a 1, Fabricio Méndez para Atenas, Robinson Hernández para Piriápolis, ataca a la azulgrana, busca el segundo, ya prácticamente en la hora de que termine este primer tiempo, sigue Richard, Richard para Chagas, Chagas para Richard, se tiró, gana bien Cáceres, el meta de Piriápolis controla. Fue claro, se tiró Richard Pérez, había perdido la posición ahí, Atenas ahora está apostando a cuando toma la pelota, colocar a sus hombres en velocidad, a Richard Pérez y a Chagas, no lo ha logrado conectar de buena manera, ha desaparecido un poco de juego Fabricio Méndez. Fabricio justamente mete largo para Techera, lo escuchó Fabricio, sale bien el meta Cáceres y controla nuevamente. Si me escuchara es bueno, porque podría sin duda aportarle algo más, creo que se debe de juntar con Ballesta, para colocar a los hombres de arriba, más rápidamente hacia el gol sobre el meta Cáceres. Ahora, ahí lateral que pertenece a Piriápolis, línea media del campo de juego, Cuárepolis 1 a 1. Y se ha ido rápido Mateo, sin duda que cuando el fútbol dura poco y sale caro. Largo el lateral en busco, mete para Villar, está en la media luna, sigue Villar, no se puede dar media vuelta, sigue Villar, saque de meta, saque de meta, lo trababa el jugador Edinson Gorey, saque de meta pertenece a Atenas. Uno alto y el otro bajito, ganó el bajito. Saque de meta que pertenece al equipo azulgrana. Sigue Fabricio, toca hacia el medio, buscando a Richard Pérez constantemente, gana Pigo, la complementa a Senen Serrón, va tocando para la puerta, marca Edinson Gorey. Número 4, rebota en la puerta, lateral para Atenas, 44 minutos y medio del primer tiempo. Uno a Atenas, Fabricio Méndez, a los 10, Robinson Hernández para Piriápolis, a los 11 de este primer tiempo. Muchísimo público, más de mil personas, en las instalaciones del estadio, del club atlético Atenas. Edinson Gorey otra vez, va tocando hacia el medio para Techera, enganchada, deja dos sombras por ahí del camino. Allá lo más recado a Pígolas, también pasado de largo. Vino para Juan Silva, está en el círculo central, cambia para la derecha, para la subida de Eduardo Pelúa. Sigue Eduardo, deja el tendal, se va Eduardo. Línea de fondo, el centro para Richard Pérez. Ahí está Valleta, está Valleta, está... Pígola con golpe de cabeza, en la misma línea de Gone Line, se salva de milagro. El equipo de Piriápolis, el cabezazo de Richard, deriva prácticamente al punto penal y Valleta remata. Qué suerte que tuvo Piriápolis. Cáceres por el camino y Pígola al córner. Desborde de Pelúa, gana Richard Pérez, le quedó al doctor del gol, le reventó la cabeza a Pígola. Ahí córner para Atenas, el centro de pierna derecha, pasado, sale Cáceres. Gana el meta. Va sacando rápidamente en busca de primer tiempo, sigue Hernández. Ahí lateral que pertenece a Atenas, indica el árbitro Raúl Gallo, del departamento los 10. Uno Piriápolis, Robinson Hernández a los 11. Hay falta de Miguel Chagas, tiro libre para Piriápolis. Lo va a hacer efectivo Néstor González, número 7. Antes anticipa Camacho, va tocando para Néstor González, media vuelta. Néstor, Robinson Hernández, golpe de cabeza, sale Fernando. Amondaraín en la puerta de su área menor y controla. Y me quedé pensando en la jugada anterior de Atenas. Si esa pelota va a cualquier lugar del arco, Atenas haber conquistado el segundo gol. Villar que entrega para Fabio García, está en el área. Correctamente se la lleva Sergio García. Rechaza Pígola, otra vez le queda para Atenas en las piernas de Miguel Chagas. Lo bajó Tiscornia. Defiende. Gustavo Cáceres con solo en contra. Sacó en forma lícita Tiscornia sobre Chagas, correcto el árbitro. Pígola ahora se arroja en Palomita, otra vez con golpe de cabeza al córner. 46 minutos con 15 segundos de comenzado el partido. Atenas-Piriápolis 1 a 1, duelo de campeones. Gana el equipo de Atenas el primer partido en el Anselmo. Mayrana ahora en el Estadio Zulgrana están empatando 1 a 1 Fabricio Méndez para Atenas, Hernández para Piriápolis. El centro, golpe de cabeza de Gor Chagas y Silva que remata. Tiene un balazo Silva no fue con dirección hacia el arco, se perdió por riñón de fondo. Quería probar el jugador Juan Silva antes de que terminara el primer tiempo, no había tenido ninguna, le quedó una ahí cerca, intentó, se le fue apenas. Cáceres va sacando el meta más allá del círculo y el golpe de cabeza del jugador Sergio Teixeira. En estos momentos termina el primer tiempo. Atenas y Piriápolis empatan 1 a 1. Se retiran los 25 actores del campo de juego. El jugador El jugador